Así que ahí se va a ir acomodando mientras las mesas para el jurado y tal. Y por mientras los vamos a dejar con el siguiente show. Es una persona que por primera vez se va a presentar bailando una solista por primera vez aquí en Punta Arenas. Ella es Mineco, bailarina que inicia en ballet a los 12 años para después continuar con estilos como el jazz y la danza contemporánea. Su inicio en el K-pop fue en 2008 y desde entonces ha sido parte de diferentes grupos dance cover en diferentes ciudades de China. Siendo estas Calama, Antofagasta y Arica. Pero mayormente se ha presentado como solista con canciones old school y de igual forma con temas más recientes. Así que invitamos a que pase al escenario Mineco y la recibimos con un fuerte abrazo porque va a presentar la canción The Voice de Sony Oshiri. Siendo estas Calama, Antofagasta y Arica. Siendo estas Calama, Antofagasta y Arica. Pues mira, Antofagasta y Baila. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!